El grupo de dueños de casa 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 El aplauso para Juvenil San Vicente Eso, ahí está Tomando la ubicación perspectiva Virgen del Cisne Hasta el diablo Obama venido Y la bandera incubadora ecuatoriana También flamiendo Con este grupo como es Juvenil San Vicente Bienvenido Maestro De la educación Bienvenido a El grupo Conseñor Leunidas Probaño Que viene desde la parroquia Valle Monseñor Leunidas Probaño Ahí está Monseñor Leunidas Probaño Vean Alhajas, bolleras Tamarro Conchitos Sombreros Y todo Este es el grupo de Monseñor Leunidas Probaño A continuación Ingresa Ingresa el grupo San Miguel De Chismal Vean Así se venían nuestros antepasados Descalsos Como el Huacicaba Patalucha Ahí está El grupo San Miguel de Chismal Eso San Miguel de Chismal Con unos ponchos De nuestros Mis abuelos Es la herencia Portugal San Miguel de Chismal El apuesto para San Miguel de Chismal También Grupo participante Y a continuación Se nos viene Inti Raini Eso Inti Raini Venga Bienvenidos Música A continuación, se nos viene el Grupo Vivencias de Nuestro Pueblo. Bienvenidos a este grupo autóctono, Vivencias de Nuestro Pueblo. En estos momentos, pasando por la mesa, de los señores jueces, San Miguel de Chirman. Vivencias de Nuestro Pueblo están, Vivencias de Nuestro Pueblo están, ahí vienen las Vivencias de Nuestro Pueblo, con el acordeón, con el tambor. Bienvenidos a nuestros amigos participantes desde la victoria del portete, ellos son Yuca y Ecuador. Vean, dos grupos unidos, tanto Vivencias de Nuestro Pueblo, como Yuca y Ecuador, un grupo autóctono, así como también San Miguel de Chirman. Hasta la arveja ha venido cogiendo, vean, Vivencias de Nuestro Pueblo. Ahí vienen Yuca y Ecuador. A los grupos que ya están en el patio, por favor, aquí, tenga la buena, si nos unificamos un poquito para dar espacio. Únanse, nada más. Al grupo de dueños de casa, ahí se queda el dueño de casa. Bienvenidos al grupo Sin Fronteras también. Allá vienen Sin Fronteras, ya, listos, para este encuentro cultural Sin Fronteras. Aquí pasa por la mesa de los jueces, el grupo Yuca Ecuador, desde la parruquia Victoria del Portete. Ingresa Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Sin Fronteras. Les damos la cordial bienvenida a nombre de los señores organizadores. Finalmente se alista, desde la bella unión, el grupo autóctono, Taquiñán. Bienvenidos. Gracias Sin Fronteras por estar presentes, pasando por la mesa de los jueces, el grupo Sin Fronteras. Y cerrando, 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 cerrando. Este desfile, este saludo, el grupo Taquiñán desde Bellaudión. ¡Ea! Casi ingresa, el grupo Taquiñán. ¿Cuántos años tendrán esas coñeritas? ¿Cuántos años tendrán esos sombreros? Esos ponchos, me pregunto yo. Algunos ya están hasta con Bolivia, pero vean, así lo mantienen estos grupos. Nos hacemos a la derecha los grupos para que puedan iniciar. Ahí está el grupo Taquiñán, entonces, pues. Ya cerrando este gran desfile. Les comentamos que nos estamos alistando para la Santa Misa también. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!